¡Jo! 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 Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros Son los deseos de Joan Andújal Y Soy Youtuber ¡Feliz Navidad! ¡Jo! 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 ¡Hola Youtuber! ¡Buenos días! Baja temperatura congelan las zonas del Valle Nuevo De Contanza Y no es para menos Porque está haciendo frío En todo el territorio nacional De República Dominicana Si eres por primera vez que me ves Que me escuchas Que me sigues Te invitamos a que te suscribas Que nos de like Y que active la campanita Soy Joan Andújal Te traigo noticias ¿Qué tal en la palestra? ¿Cómo está? Bueno, el Valle Nuevo Está ahora mismo a cero grado Está muy pero muy fría La República Dominicana Y esto se debe a una masa polar Que hay de aire Que está sobre al norte De República Dominicana Lo que está incidiendo Que enfríe Nuestra República Dominicana Bueno Vamos a leerle un poquito De lo que está pasando En República Dominicana Contanza Para la madrugada de este sábado De Contanza Se espera Temperatura mínima Entre 12 Grado bajo cero Y 14 Grado bajo cero En Santiago También Entre 19 Grado cero Y 21 Grado cero En Samaná Entre 20 Grado cero 22 Grado cero En Barahona Y también Entre 21 Grado cero Y 23 Grado cero En la Romana Ya lo saben La UNAMED Dijo Que el contenido De humedad Se mantiene En caso Y no hay Fenómeno Meteorológico Que pueda Generar Precipitaciones Con acumulador Significativo Agregó también Que el viento Del noroeste Transportará Nubosidad De manera Ocasional O sea Que va a caer Llovina Esperándose Lluvia Aislada Y débiles Durante horas Del día Y la noche Sábado Domingo Hasta el lunes En poblaciones De las regiones Norte Noroeste Suroete Cordillera Central Y el valle Nuevo Y el valle Del Cibao También En la Romana San Pedro Higüey El Ceibo Caerán Chubasco Óyeme Si te está Gostando el video Suscríbete Danos like Y activa La campanita Soy Joan Andujer Y traigo Todo lo que tiene Que ver Con las noticias Muy interesante Como esta Hay mucha gente Que está abrigado Hay abrigos Que no estaban Que no lo tenían A mano Y lo han sacado Del closet Para la persona Ponerla Porque este frío Está Sumamente Muy fría La temperatura En varias zonas En varios Sitios Las personas Están Gritando Que cuando se van A bañar Es un lío Y cuando Van a prender Abanico Que no necesitan Prender Abanico Porque Esta temperatura Está Muy Pero muy Fría Ya lo sabe Suscríbete Danos like Y activa La campanita Este es El Meteorología Claro Meteorología Trayendole Información De por qué La gente Está Gritando Del frío Ya lo sabe Hasta la próxima It's all Word